Universidad Técnica de Machala, este es un aporte de la Dirección de Investigación Consejos para Autores Consejos para Autores es una iniciativa del Centro de Investigación y la Editorial UTEMACH para promover la lectura del primer artículo científico o también leer por primera vez un artículo. En una cápsula anterior, asociamos la estructura conceptual del proyecto de investigación con la estructura del artículo científico. En esta cápsula queremos resaltar las secciones más importantes del artículo científico, como es el título, los autores de afiliación, el resumen, la introducción, el estado del arte, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y referencias. La pregunta es entonces, ¿qué secciones debemos priorizar en nuestra primera lectura? Para responder esta pregunta, nos referiremos al artículo publicado por Elizabeth Payne, editora colaboradora para Europa de la revista Science, titulado How to Seriously Read a Scientific Paper o Cómo leer Seriamente un Artículo Científico. Primero, se sugiere leer el título y el resumen para saber si el artículo es de nuestro interés. Segundo, se lee la introducción de forma rápida y superficial con el fin de comprender la motivación de la investigación. A continuación, se puede observar una o dos figuras relevantes de las secciones de materiales y métodos o de resultados con el fin de comprender lo que está sucediendo en el artículo. Finalmente, se lee las conclusiones y nuevamente se revisa si existen algunos detalles técnicos por clarificar a lo largo del artículo. Otra manera de empezar a leer un artículo es leyendo el resumen y las conclusiones. Las conclusiones ayudan a comprender si se ha alcanzado el objetivo expuesto en el resumen y si el trabajo de escrito puede ser de interés para mi propio estudio. A continuación, se miran los gráficos porque ayudan a tener una primera impresión del artículo. Luego, se procede a leer el artículo completo, de principio a fin, pasando por las secciones en el orden establecido. La discusión permite tener una idea de cómo encaja el artículo en el cuerpo general de conocimientos. Se presta atención al reconocimiento de las limitaciones y la inferencia adecuada de datos. También se recomienda tomar notas sobre nuevas ideas que surjan o preguntas que son necesarias de explorar a profundidad. Si hay un artículo fundamental que quiero comprender a fondo, encuentro la forma de hacer una presentación del mismo. Explicar un trabajo y responder preguntas es la mejor manera de aprender el material. En nuestra próxima cápsula aprenderemos a cómo organizar los artículos científicos que estamos leyendo. Esperamos que esta cápsula audiovisual haya sido de mucha utilidad para ustedes y que nos sigan sintonizando en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Universidad Técnica de Machala Dirección de Investigación Hoy ha señ running во�장 interior pénales del mismo nivel de conocimiento. A funcionar es un artículo fundamental que se crea bien el tema. Cada vez que ours se da cuenta y se da, se ingredients como un artículo fundamental que no existenblock de auto知ividad. Y, ¡qué un artículo que se llevaron absolutamente bueno la vista y no re suggested.